Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a revisar 3 VSTs para guitarra eléctrica totalmente gratuitos. Dos de ellos son bastante conocidos y el tercero es nuevo, así que no te pierdas este vídeo, acompáñame. Bueno, en el mundo de la guitarra eléctrica es fundamental trabajar con instrumentos virtuales de calidad y los 3 VSTs que les traigo hoy día, a pesar de ser gratuitos, la verdad es que son muy muy buenos, a mí me gustaron mucho. Vamos a ir revisando y vamos a ir comentando a medida que vamos tocando. Bueno, el primer VST es Emisari, me imagino que algunos ya lo conocen, un VST bastante agresivo, más rockero y este trabaja con un complemento que es otro VST que se llama Nadir. Vamos a probar el VST Emisari por sí solo, por separado. Vamos a revisar cómo suena. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que tiene un sonido súper potente, para mi gusto por defecto trae demasiada distorsión, pero es un VST que si para ti te gusta este tipo de sonido, eres más rockero, de repente para el thrash metal te va a venir pero súper bien. Vamos a revisar cómo funciona con el complemento de Nadir. Bueno, la gracia del complemento Nadir, en este caso es otro VST, es que tú puedes ir moviendo los distintos presets y te vas a encontrar con distintos sonidos. Ahora yo ya activé el Nadir y vamos a ver cómo suena. Es un sonido mucho más limpio. Ustedes pueden ir jugando, moviendo también los cabezales y probando los distintos presets. Y ya con este VST tienen distintas... es más versátil. La verdad es que a mí me gusta bastante lo que se puede hacer con este VST. Vamos a revisar el siguiente. El segundo VST es uno de mis favoritos, Amped Rots. Amped Rots trabaja con presets gratuitos y también con presets de pago. Vamos a revisar algunos de los presets gratuitos y van a ver que también aquí hay una diferencia. Es un VST también enfocado en un público más rockero, más metalero diría yo en este caso. Vamos a chequear cómo suena. Música La verdad es que tiene una distorsión mucho más limpia pero también bastante agresiva, bastante más pesada en cuanto a los bajos. Así que para quienes le guste el metal y todas las ramas que puedan salir de ahí, este VST les va a venir pero de cajón. Vamos a revisar otro preset. Música 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 La verdad es que es súper bueno. Tiene distintos presets que le pueden acomodar a cada uno de manera diferente y habría que probar también más adelante cómo funcionan los presets de pago. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Sobre el VST anterior, a mí me gusta más Amped Rots. Así que bueno, déjame en los comentarios qué te parece a ti y vamos a revisar el tercero. Música El siguiente VST se llama Black Zoom, un VST relativamente nuevo. Es un overdrive un poquitito más suave en relación a los VSTs anteriores. Vamos a ver cómo suena esto. Música Es totalmente diferente a lo que ya hemos probado y aquí puede servir a lo mejor para otros estilos, un rock más indie u otro tipo de variantes. Ustedes pueden ahí saber mejor que yo. La verdad es que tiene un sonido bastante bueno. Música Tiene harto medio este VST. Música Música Bastante interesante. Vamos a probar con otros presets a ver qué nos ofrece Black Zoom. Música Música Vamos a probar con este a ver qué es lo que pasa. Este VST tiene distintas configuraciones. Ustedes pueden ahí ir jugando. Música 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 Este VST está súper bueno porque tiene mucho ataque. Tiene bastante ataque. El sonido del bajo está bastante definido. Música Música Vamos a probar qué tal los agudos. Música 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 Gracias por ver el video.